Eduardo y Mike, los fundadores de la mafia, de la mafia negra, Jordan, nos fuimos en grande, esta vez, hey yo, Kennedy, ¿qué? ¿Cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos de ellos sufrirán? ¿Por qué con nosotros no pueden? Muchos de ellos no tiran, pero se quedan atrás, porque con la mafia se mueren. Armamentos hay de más, para aquel que se zafa, dame un paso en falso y no pueden. ¿Cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos de ellos sufrirán? ¿Por qué con nosotros se mueren? Soy el que saca armas automáticas y dispara, mi único pasatiempo es contar todas las balas, orden en la sala, esto es como leyes, persigueme como la estrella, lo hacen los tres reyes. Si eres player, ahora ves justicia, única mafia que con un azote te envicia, como las noticias, esto es exclusivo, parece que han muerto por guapo y agresivo. Ahora es el tiempo en que la gente habla, y voy rompiendo caras como un chino karate que atablas. Mi ingenio no aguanta, el que tenga lengua suelta, pongo el carro en reversa o te aplasta o te tierra. Mafia de armas, ¿cómo esperan que resuelva? Fui criado con machetes en finca y hierba, pescados en tu puerta, pregunta que contesta. Tri-State, mafia negra, si no nadas no te metas. ¿Cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos de ellos sufrirán? ¿Por qué con nosotros no pueden? Muchos de ellos no tiran, pero se quedan atrás, porque con la mafia se mueren. Armamentos hay de más para aquel que se zafada, haga un paso en falso y no pueden. ¿Cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos de ellos sufrirán? ¿Por qué con nosotros se mueren? Estos tres son originales, por eso ves que sobresalen armamentos especiales para aquel que se respale. Sonido de metales por sicario criado en calle, no hay que dar muchos detalles para que fake MCs se callen. Poco a poco, de colarte bajo el moco y yo lo siento por supuesto, yo pelebo por lo nuestro. Rap en género, de poetas y dirigeros, traduciendo vida a calle por bocinas en comercio. Notas melodíacas, cuerdas, bocales, cuente este verso. Bedo al G quemando los MCs, fesqueros. Versos duros, sorry, impactando mente con inteligencia urbana. Nasty, MC, te embollas como la marihuana. Mafia negra, familia, probera o en coma te deja con palabras que te pulsan las orejas. Mental calibres especiales, naturales, verbos, actuaciones actuales. Vida de calle, guest, Ray y Juárez. Decora, trata, tira la tuya porque yo tiro la milla con rimas. Sin verbos, sin metales, estilo Nina. Sácala ya que ya es tiempo, loco. Chécate esto, loco. ¿Cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos de ellos sufrirán? Porque con nosotros no pueden. Muchos de ellos no tiran, pero se quedan atrás porque con la mafia se mueren. Armamentos hay de más para aquel que se zafada haga un paso en falso y no pueden. ¿Cuántos de ellos morirán? ¿Cuántos de ellos sufrirán? Porque con nosotros se mueren. Yo, Barretta Fam, Tri-State, Mafia Negra, Destrucción Total. Connecticut Killer Style, John Go.